¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al mercado! Y seguimos, continuamos, también, por supuesto, con ese gran éxito Y con más, con el sol que quieras ganar el otro Ay, 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 y haré un paseo con los vices Esto suena, esto dice Tomás, con papá, con papá ¡Y eso no vale! ¡Y sin sabor! 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 ¿Qué es lo mismo? ¡Vámonos con el hermano! ¡Váganse, mi pezadito! ¡Venga, puto bailar! ¡Con poco de roste, porque la vida hay que gozar! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos a resistir! ¡Por qué tú eres sorreina, ellos están cumplidas para ti! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡A huele, mole! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡A huele! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!